5 minutos más, 5 minutos más y creo que voy a morir de aburrimiento, estoy acá viendo el fuego, apagarse, pero es que estoy tan aburrido, no hay nada que hacer, Catanuncia no está en su casa, las únicas actividades que hay es ir a la escuela, ir a tomar café, ir a comer pizza, cada vez me aburre más este pueblo, chicos, dejen un like si ustedes quieren jugar algo conmigo, creo que ya sé, me voy a poner a jugar Roblox con ustedes en directo en mi compu, así es, vamos a jugar Roblox entre todos, así que si ustedes quieren jugar conmigo, dejen un like porque allá vamos, vamos a jugar Roblox y nos vamos a divertir y nos vamos a entretener y vamos a estar en la compu todos juntos, chicos, así que, vamos Pony por aquí, esperen un segundo, está súper colorida y muy bonita, esperen, esperen chicos, están viendo, están viendo lo que hay ahí, espera, 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 es la famosísima, en serio, que sí te lo recomiendo, mira, yo creo que aquí va a ser el lugar, si tú crees, se ve como cualquier otra ciudad, no, claro que no, mira, los colores, el cielo, ese globo que está por allá, yo creo que sí, aquí, Buenas tardes, buenas, que tal, disculpen, es que no pude evitar, estaba pasando por aquí normal y, tú eres Pony, por favor, firmamela frente, firmamela frente, Firmamela frente, eh, regalajarme, Jax, por favor, firmamela frente, tú también, Jax, firmamela, firmamela, soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan, un bicho raro, por favor, mira que emocionado está, hay que firmarle la frente, firmamela frente, y tú también, Jax, firmamela, ay, ya, por lástima, toma, Que bien, y que vienen acá a hacer su show online, a poner un circo, a comer, a buscar a un amigo, yo soy su amigo, es más, eh, puedo aprender a hacer malabares, no sé, pero creo que vienen a su circo, quiero estar con ustedes, Uy, que niño tan invasivo, oye, este está muy raro, ¿será que todos los prevelerinos acá son así? Eh, esperen un segundo, esperen un segundo, estoy tan emocionado que no los quiero molestar, voy a hablar con los suscriptores un segundo, Chicos, chicos, ¿están viendo eso? ¡Es Pony, Jax! Oh, Dios mío, Dios mío, estoy muy emocionado, yo los veo todos los días, en su circo digital, mírenlos, y están hablando, ¿qué piensan hacer aquí? ¿Están paseando? ¿Están dando una vuelta? ¿Ustedes conocen a Pony? Dejen un like, comenten aquí, ¿qué podría decirle para impresionarla? Quiero que se tome una foto conmigo, quiero una foto, quiero una foto, quiero una foto, ay, comente Pony ahí en los comentarios para que ella se tome una foto conmigo, Pony, estoy tu fan número uno, tómate una foto conmigo, por favor. Claro, a ver, la foto. Ay, voy a pasar mi celular, a ver. Oh, ¿en serio? Muchas gracias porque yo este celular no tengo, ahí está, tómala. A ver, digan patata, patata. Ah, bueno, ya está. ¿Qué tal quedé? Te doy la foto contigo y los ojos cerrados. Pero, ¿y por qué con los ojos cerrados? Para que salga más guapo. Bueno, está bien, me queda otro celular. Pero mira, la foto está genial. Sí, está genial. Me gusta mucho. A mí también me está gustando. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos? Sí, vamos, hay que quedarnos. Si la gente es así como él, esto estaría espectacular. Esperen, esperen, esperen. Bueno, igual necesitamos hacerlo en el mundo de Minecraft, así que nuestro circo digital en el mundo de Minecraft estaría extraordinario. ¿No se estaría extraordinario? ¿Están pensando hacer su circo aquí? Sí, puede ser. ¿Y por qué tanta emoción? Uy, este niño seguro se hace el fan número uno. No, yo solo es que soy el fan número uno de ustedes dos. Estoy muy emocionado. Miren, ¿saben qué? Les voy a ayudar a montar su circo, ¿ok? Escuchen, miren, hay muchos sitios por aquí donde pueden montar un circo muy, muy bueno. Uno de esos es toda esta zona. Miren, no hay nada aquí. Acá pueden construir un circo bastante bonito y vendría que haber todas las funciones, pero ya no sería digital. Sería en vivo. Este lugar es perfecto. Tengo el hacha lista. Tiene un hacha y todo. O sea, ¿van a construir ustedes mismos el lugar? Pero es increíble. Esto sí que es esfuerzo. Hay que admirarlos a ustedes, los de Digital Circus. Nada mal. Oye, ¿en serio van a ser su circo? Pues claro. Ahí te dejo, te ayudo. Oye, tú que eres tan caballeroso, que quieres tanto a Pondi. Bien que no le ayudas, ¿eh? Espera, ¿quieren que le ayude? ¿Me van a dar ese privilegio? Pásame, sacha. Pásame, sacha. Yo mismo rompo todos los árboles. Haría lo que fuera por mis dos ídolos. Vamos, 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 vamos. Estoy muy contento. Pero hay una pequeñita. Observen lo fuerte que puedo llegar a ser. ¡Miren esto! Rompo uno y rompo otro y rompo otro. Y van a hacer su circo en la ciudad. No eres tan fuerte. Yo creo que estaría bien que participaras en nuestro circo. ¡No! ¿En serio? Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero participar en su circo. Y yo estaba ahí. Y que yo era el de Malabares. Y yo iba y luego hacía así. Y equilibrio. Y luego comía. Y también me puedo bañar. Resisto la respiración cinco minutos en el agua. También puedo tocar el fuego y controlo el aire. Yo creo que sirve... ¿Payaso? ¿De payaso? Payaso. O sea, voy a hacer un show con Paul. Voy a hacer un show contigo. Sí, 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 sí. Creo que individualmente porque Paul me va conmigo en los shows, ¿sí? Para que te quede claro nada más. Yo ya iba a ilusionarme, pero voy a estar en su circo y voy a tener mi show. Ok, pues voy a pensar que va a ser mi show. Puede ser el hombre que destruía los árboles más rápidos de todos. O el chico que subía 50 videos al día. O... ¿Qué podría ser en que soy bueno, chicos? El chico que enamoraba que te anuncia en dos minutos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya me gusté. No sé bueno. O sea, tengo que decirte. Además de nosotros que te tenemos que aceptar y eso, también te tiene que aceptar la dentadura esa. ¿La dentadura? No me digas. ¿La dentadura malvada? ¿Y tú crees que me aceptaría la dentadura? Malvado no es. Es raro. Yo no me acuerdo cómo se llama. Si ustedes saben cómo se llama la dentadura, déjenlo acá en los comentarios porque yo no me acuerdo. A ver, vamos a hablar con... ¿Dónde está la payasa? Ah, aquí está. Creo que fue por material. ¿Qué pasó? Mira, Pony, quiero preguntarte una cosa. Y es que... ¿Tú me podrías ayudar a hacer mi show? Es que yo no tengo ni idea en qué soy bueno. Pues... ¿Dijiste que malabares? A ver, intenta. Mira, observa. Voy a hacer malabares. Afrocirco. Soy buenísimo, ¿verdad? ¿De qué te ríes, conejo orejón? ¡Que lo soy horrible! ¿Cómo que lo hago horrible? A ver, a ver, a ver, escúchenme. Le estoy ayudando a hacer su circo. Soy parte ahora del circo también. ¿Y por qué se burlan de mí? No te preocupes, no estuvo tan mal. Mira, toma. ¿Eh? ¡Muchas gracias! ¿Ves? Ella sí es amable, Jax. Ella es amable. ¿Por qué ella siempre es amable? ¿Con todo? ¡Con todo el mundo! Pues qué bien que sea así. Ese contigo tiene más lástima que con otras personas. Pues no se llama lástima, se llama compañerismo. Y tú no lo tienes... ¡Compasión! ¿Compasión? Oye, siempre es así de malo ese conmigo feo. Míralo. Ay, es que tú no lo entiendes. ¿Entenderlo? ¿Pero cómo lo voy a entender? Solo me dice cosas malas. No es tan malo. ¡Es mi humor! Bueno, está bien. Miren, estando acá en la ciudad no les ha dado hambre. Si quieren los puedo invitar a comer algo. ¿Qué te gusta comer a ti, por mí? Yo te invito a lo que tú quieras. Eh, ya comí algunas manzanas. Pero tú elige el lugar. Creo que tienes buenos gustos. Tengo tremendos buenos gustos. ¿Y tú qué quieres comer, Jatz? Ok. Ya que Jatz me dijo lo que quería comer, vamos a ir a comer pizza. Bueno, justo lo que quería. Dije pizza, quería pollo. Pollo veganísimo. Vamos a comer pollo vegano. No, ese ya te cae mal, chicos. Voy a hacerlo enojar. Voy a hacerlo enojar. Eh, sí, vamos a comer pollo. Aquí venden el mejor pollo veganísimo de la ciudad. ¿Habrá pizza de pollo? Eh, no, no venden pizza de pollo. ¿Y tú qué quieres? Pues, cualquier cosa está bien. Cualquier cosa está bien. Perfecto. Pues mire, vamos a sentar mientras nos atienden y vamos a conocernos mejor. He pensado que en mi show podrían participar ustedes dos. ¿Qué opinan si yo primero salgo así como estrella principal del show? Mientras salen fuegos artificiales. Sí, Juancho sale. Y ustedes luego salen conmigo montando en un monopatino, un triciclo y una patineta. Estaría genial, me gusta. Y con tu buen humor, yo creo que les vas a agradar a todos. Muchas gracias. ¿Qué le viste? ¿Cómo que qué me vio? Es que míralo. Sí, mírame. Sus ojitos, sus brazos, ese cabello tan sedoso. Pero tú no tienes esto para esta situación. Un pollo. Tengo más. Un pollo de goma. Y ese ruido. Pero... ¿Y qué tiene que ver un pollo de goma? Porque estamos en un lugar de pollos. ¿Qué más chiste? Vámonos de aquí, pos mí, vámonos. Me gustó tu chiste. ¿Qué? ¿Pero cómo le va a gustar? Le da risa cualquier cosa, la pos mí, oye. No puede ser, ese chiste estuvo muy malo. ¿Cuánto le dan ustedes del 1 al 10, chicos? Yo le pongo un 1. Dejen en los comentarios cuánto le ponen. Yo le pongo un 1 a tu chiste horrible. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes en este momento no tienen a dónde quedarse a dormir y ya casi anochece. ¿Les parece si se quedan en mi casa a dormir? Bueno, si insistas, puedo quedarme, pero quiero la habitación principal. Bueno, les puedo dar la habitación principal si quieren. Vengan, antes de que anochezcan, tenemos que aprovechar. Anochece y salen zombies, creepers y un montón de... Y un montón de cosas. Sí, zombies. En esta ciudad hay zombies, creepers, endermans, hay esqueletos, arañas. Hay un montón de cosas peligrosas, así que vengan a mi casa que yo los voy a cuidar. Entren. Con permiso. Dale, dale, entren, entren, no se preocupen. Miren, yo voy a quedarme aquí dormidito en este sofá, aquí donde se sentó Yatz. Y les voy a enseñar la habitación de ustedes. Vengan, síganme. Gracias. Estoy muy contento, tengo a los de Digital Circus conmigo en mi casa. Esta va a ser su habitación principal. Guácala. ¿Tú duermes en eso? Sí, sí, yo duermo en esto, ¿qué pasa con eso? Bueno, es que no sé, se ve todo polvoriento y... ¿No les gustó? ¿No te gustó? Ponme tu habitación. Por un demonio, lo que faltaba. A mí me ha encantado, tiene buenas figuritas por todos lados, cómics. Sí, yo duermo aquí. Oh, perfecto. ¿Y dónde está Yatz? Yo creo que dormiré abajo, esto está horrible. Eh, bueno, está bien, Yatz, cuídalo hasta mañana. No me gusta dormir sola. Entonces hay que decirle a Yatz que te acompañe. ¡Yatz! ¿Podrías acompañarme tú? ¿Yo? ¿O no quieres? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues, por supuesto, claro que sí. Voy a cuidar a mi hija. No le va a el Yatz. No, 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 no te preocupes. Yo te voy a cuidar. Puedes confiar en tu fan número uno. Soy tu fan número uno y te voy a cu... Oye, está roncando. Creo que tiene una pesadilla. A ver. ¿Estás bien? Oye, oye, ¿qué pasa? Estaba durmiendo. Ah, creí que tenías una pesadilla. Bueno, me voy a dormir con él. Adiós. ¿Qué? ¿Cómo que van a dormir juntos? Vamos a dormir juntos. ¿Qué dices? ¿Pero cómo que van a dormir juntos? ¿Pero qué se cree? Cerramos la puerta. Sácame a conocer hoy. ¡Abre la puerta! No puedo. ¿No ves que vamos a dormir? Dale, empieza a dormir. Yo te voy a cuidar aquí sentadito en mi silla. ¿Está bien? ¡Abre la puerta! No vas a dormir a solas con Pondy. Si duermo, soy yo con ella. ¡Au! Pero no me golpees, tranquilo. Mira, solo la quiero cuidar. Pero tú dijiste que no querías este lugar, así que le dije que si podía dormir conmigo. Tengo miedo. ¡Uh! No, tú debes dormir sola. Debes dormir sola. Y él debe dormir en el tapete de abajo. ¿Qué? Pero si es mi casa. Por eso. Ah, bueno. Entonces tú, todas las chicas lindas que ves, las invitas a dormir a tu casa. Eh, no. Yo sí los invité a los dos. Es más, ni siquiera quiero dormir con ella. Voy a quedarme acá mientras duerme y la vigilo. Mientras yo me juego unos warzones y la vigilo. Juego Minecraft y la vigilo. Juego Valorant y la vigilo. Te vigilaré a ti. O sea, me vas a vigilar a mí vigilándola a ella mientras duerme. Sí. Ok. No te vas a hacer que sea ella. ¿Siempre es así contigo, Pondy? Bueno, yo creo que mejor duermo en el sillón y ustedes duermen aquí juntos. Dormí junto. Eh, bueno. Bueno. No, 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 no me, no me incomodo a dormir contigo tampoco, Jax. A mí tampoco, chicos. Ah, bueno. A dormir, ¿no? ¿Has visto que tengo un pollo? Sí, 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 sí. Duerme, duerme. ¿Qué? ¿Quieres, quieres mirarlo? ¿Mirar tu pollo? Sí. No, gracias. ¿Quieres, quieres, quieres agarrarlo? ¿Qué es lo que están haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Tu amigo está extraño, fuera de aquí. Ven. ¿Qué pasa? Pondy, corre. Tenemos que irnos a otro lado. Ven. Tenemos que hablar. Oye. ¿Dónde estás? Ah. ¿Te tienes acustada? ¿Pero qué fue lo que pasó? No, no pasó nada. Solo nos acostamos un rato a dormir. Pero escúchame, ¿te tienes acustado o algo el tipo ese? No. Ay, yo sé que es tu compañero, pero es muy extraño y celoso. Creo que está enamorado de ti. ¡Ah, zombie! Ah, cuidado, la casa. Es verdad que no podíamos salir. Ves, métete. Oye, ¿por qué la llevas fuera sabiendo que hay monstruos? Ves, cuidado. Eres un inútil. Bueno, para nada. No te preocupes, Pondy, yo te salvo. ¡Toma, toma! ¡Muere! ¡Muere, zombie! Yo sé que ya hiciste todo el trabajo, Jatz, pero yo lo maté. ¡Pondy! Ya lo maté, ¿viste eso? Y mira, te traigo el cuero de recuerdo. ¿Iristo? ¿Vale? Sí, soy muy valiente. Pero si fui yo. ¡Cállate, Jatz! Fue él, ¿no? Lo dejé tirado en el suelo. Tirado en el suelo no, fui yo. Bueno. ¿Has visto lo valiente que soy? Ahora sí. Vamos a hacer una función de circo muy, muy porque te acercas tanto. Podemos ser compañeros si tú quieres. Sí, podemos ser compañeros. Es lo que yo quiero ser. ¡Compañeros de show! Es que eres tan valiente. Mira esos brazos tan fuertes. Que sí, que sí. Que muy fuerte y todo lo que tú digas. Pero es un enclenque. Es un inútil. ¿Qué inútil? No le digas esas cosas. Sí, no le digas. Él no es asquí. No lo soy. Lo que digas. ¡Ah! Uy. Pony, ¿pero por qué le golpeas? Porque no te tiene que tratar así. Bueno. Entonces. Todo lo que yo pienso. Todo lo que yo quiero. Bueno. Si quieres quedarte con él, quédate con él. Yo no me voy a molestar en eso. Jatz. No. No es lo que tú piensas. Yo no. Yo tengo novia, Jatz. Sí. Ya sé quién tienes de novia. Pero. Pero. Yo tengo novia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye. Tengo que decirte algo, Pony. Es que. No sé de qué te estaba refiriendo. Pero yo estoy amarrado. O sea, yo estoy enhorcado. Yo. Voy a matar a Jatz. Tenemos que ir a salvarlo, ¿no? No, no, no. Está bien. Él está bien así. Él puede solo. No te preocupes, Pony. Pero. Bueno. Toma. Toma. ¿Tú crees que va a estar bien, verdad? Sí, va a estar bien. Viene otro por atrás a matarlo. Y una araña. Es verdad. Y una araña. ¡Vamos, Jatz! Pégale. Con la izquierda. Derecha. Apóyalo, Pony. Va. ¡Ah! ¡Lo mataron! Corre, Pony. Ven a la casa. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! Ven, métete. Métete. Cierra, cierra. Ok, Pony. Escúchame. Esta puerta no va a resistir mucho. Los zombies la rompen. Aquí vamos a morir tú y yo. Antes de morir, ¿quieres decir algo a la cámara? Que vamos a morir juntos. Vamos a morir juntos. Sí. Chicos, nos despedimos aquí. Va a ser nuestra muerte. Wachu y Pony van a morir. Aquí mismito por esos zombies. Si quieren más videos de esto, recuerden dejar un like. Y si quieren ver más de Digital Circus, también dejen acá y comenten. Suscríbanse. Y un saludito a esas cinco personas que comentaron en el video anterior. Un saludo. Si quieres un saludo, comenta. Hasta luego. Despídete por mí. Nos morimos. Adiós.